Hola amigos de youtube, estamos aquí de un nuevo video para el canal, y si ahora si con mi voz, obviamente Porque las otras veces no pude grabar con mi voz, entonces pues hoy les traigo un nuevo gameplay De Marvel Future Fight, que bueno ayer, voy a bajarle un poquito el volumen, que bueno ayer ya también subí, creo que fue ayer o fue antier que subí un video Pero bueno no se, solamente voy a jugar en la historia, voy a lanzarle, saltar, y bueno vamos a jugar un rato Solo se pueden conseguir algunos personajes al utilizar las insignias obtenidas en duelo dimensional y en asedio de villanos Ok Vamos a darle Así con Iron Man Eh, quien dice que mi equipo era débil Quien eh, quien Mi equipo es increíblemente fuerte Andale, andale, andale Y ya también tengo otros varios equipos Tengo en el otro equipo tengo a Capitana Marvel, tengo a Misterio y tengo a, creo que a, este, a Máquina de Guerra En el otro equipo era líder, y también tengo otro equipo de Pantera Negra, Venom y otro más pero no me acuerdo Bien, vamos a darle, vamos a darle Este villano Este villano, ya nos habíamos enfrentado anteriormente a él, se llamara Capitana Marvel Más como, ayuda Y si se preguntan por qué 56% de la historia, pues porque detrás de cámaras... Vaya había completado la historia Y, bueno, había completado parte de la historia para que no se tuviera tan atrás Pero bueno, ahí va Vamos a seguir, ya le vamos a ganar Ya le vamos a ganar, ya casi Ándele Bien, ya Hemos ganado, a ver A ver Tony sube de nivel Encontrar materiales de mejora De equipo, héroes y biometrías En las misiones de historia Ok, ok, ok Si, si me ha pasado que encuentro biometrías Como la de Red Skull que acabamos de encontrar ¿En serio? El Trump todavía no mejoró Su ejército, sigue siendo igual de David Que la primera vez que lo enfrentamos ¿Se acuerdan? Faba muy débil el equipo Yo, lo El ejército de Trump La verdad, la verdad También sigue siendo débil A ver, vamos a darle Aunque no sea misterio Ya se ve prometedor Parece que eso ya va a estar más Mejorado Ya está Eso mero Está muy mareado Así que bueno Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle con todo A ver, a ver, a ver Con equipo, con equipo Y ahora con estrategia Pura estrategia Dale, ¿cierto? Dos, 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 dos Casi, casi Ahora la visión Vamos a terminar con Iron Man Vamos a terminar con Iron Man No, vean Aunque, bueno Vamos a llamar a Hulk Rojo Vamos como ayuda Cuidado, 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 cuidado No, el Trump sí está bien fuerte Ya regresó con todo Vamos a darle Eso es eso Ándale, ándale No sé Ya está más fuerte Y miren Ya está haciendo ataque físico Tengo que esquivarlos Tengo que esquivarlos Ataque de equipo Ataque de equipo Hola, aquí yo Bueno, algo de daño Aquí también, capitán Amorita Vamos, sí, podemos Vamos, Tony Vamos, Tony Vamos, Tony Es tu creación Dale bien, dale bien Eso, mero Ándale, ahí está Consigue, vale Una maestría de dos Oh, ok Oh, y eso es Diez mil de oro, creo O no sé Bueno Espero que les haya gustado el video, chicos No olviden darle like y suscribirse Nos vemos No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal